Súper Quinteto Me duele amarte, sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Me duele amarte, los sueños que eran para ti Se pierde con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás Detrás de ti, tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Para abrigar, mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir Lanzándome a la nada, viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi, por vez primero y dije que eres para mí Me duele amarte tanto Súper Quinteto Súper Quinteto Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás Detrás de ti, detrás de ti, tu ausencia en mis brazos Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás Me duele tanto sospechar, que ni tu sombra volverá Para abrigar, mi alma en pedazos Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás Me duele más imaginar, que tú te vas y dejarás Saber, mi alma en pedazos Me duele másShould ¡Suscríbete al canal!